La relación, aunque rota, entre Carlos Lozano y Miriam Saavedra está dando mucho de lo que hablar. Después de que Sálvame emitiera una entrevista a Papi Morenito en la que afirmaba que la concursante de GHBip6 había mantenido a la vez una relación con Carlos Lozano y Hugo Castejón, el presentador ha estallado. Cansado de que en el programa ensalcen la figura de la peruana, su ex llamó a Sálvame y arremetió contra David Valdeperas. Estáis jugando con mis sentimientos, tanto Miriam como este programa en el que yo he sido colaborador y en el que habéis dicho cosas que no os ha caído una denuncia de milagro. Yo a Miriam la he querido de verdad y lo he pasado muy mal. Me ofendéis porque evitáis testimonios contra Miriam y a ella le gusta más la tele que a un tonto un lápiz, se quejó, muy dolido, Carlos Lozano. De momento, Carlos Lozano, a quien la noche del jueves Aramis le confesó que ninguno de los dos abortos de Miriam Saavedra eran suyos, ha conseguido parte de lo que quería, que en Sálvame le escucharan. David Valdeperas, el director que también hace de presentador, le comentó que tiene las puertas abiertas del programa cuando quiera. Te vienes y yo te escucho, le dijo. ¡Gracias! ¡Gracias!